Música en vivo Para NSP Imagínense tanta comida Esto es NSP, Nature Sunshine Miren lo de aquí, tipo shawarma, tipo shawarma es, ¿no? Al estilo shawarma Solo NSP Todo lo que nos da Muy buenas noches tengan todos ustedes Que se escuche la gente de Guayaquil Hay mucha gente Quito Poquitos pero Guapos Manta Bravo Ayúdenles Puerto Viejo Por acá tenemos Puerto Viejo Santo Domingo Poquitos también Macará Apóyenlos también Son de los mismos Loja Aquí tenemos los delos en primera fila Ibarra Muy bien Machala Bravo Ellos ya comieron Amato Hay que comer Hay que comer Bien, aquí tenemos a nuestra gente de Guaquillas Sean todos bienvenidos Vamos a dar inicio Con esta celebración Que es especialmente para ustedes Pero Esperamos que les guste Es un espectáculo mexicano Pero Los muchachos Los muchachos dicen Que entre más aplausos Esto es para el concurso NSP La mejor creatividad Vamos Al valerio clórico Tenguado El guantoni Con un buen aplauso Él nos trae danza Que se escuche Leite Liva Clorofila Gotu Kola Tiene de todo Miguel Puesto Ya ¡Gracias! 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 ¡Que valga la quemada! Estos que acaban de ver son nuestras danzas prehispánicas eran principalmente una de nuestras culturas más conocidas a nivel mundial la cultura azteca ¡Gracias! 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 Ok, bueno estos bailes eran ofrecidos a nuestros dioses lo que vieron es la danza del fuego de esta forma ellos pedían que al día siguiente que el sol volviera a nacer y la vida en la tierra pudiera continuar bueno pero vamos a hacer vamos a dar inicio con un recorrido por toda nuestra república mexicana ¿saben en qué estado estamos ahorita? en Guerrero ¿y qué bailes vamos a ver ahorita entonces? ¡Bailes de Guerrero! pero en específico de la región Costa Chica estas son Silenas de la Costa Chica vamos a recibir a los muchachos con un fuerte aplauso ¡que se escuche! ¿me puede sentar? ¡hey! ¿me puede sentar? ¡ay! 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 Los besos que tú me das Tienen un sabor a tuba Tienen un sabor a tuba Los besos que tú le das, ¿y a quién le das a probar? Bonitito si a caruja, bonitito si a caruja, en él nos viene a implorar. Si eres una coqueta, me rompe los corazones. Por eso es que yo te quiero, aunque me desaconecto con el dedo. ¿Quién es ese don? 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 Vamos a ir un poquito hacia el norte, pero muy leve. Vamos a ir a un estado que está aquí a unas ocho horas, cerquita del estado de Michoacán. Vamos a ver un baile muy típico de allá, se llama el jarabillo. Este baile es muy peculiar porque debe tener mucha resistencia porque es muy brincadito. Entonces, si uno nunca se para de la cama, no lo aguanta. Así que vean a los muchachos cómo lo ejecutan y que se escuchen fuerte los aplausos, el jarabillo de tres. Así que vean a los muchachos cómo lo ejecutan. Así que vean a los muchachos cómo lo ejecutan. Así que vean a los muchachos cómo lo ejecutan. Así que vean a los muchachos cómo lo ejecutan. Más al norte se encuentra la región huasteca. Esta región huasteca comprende seis estados de nuestra República Mexicana. Estos son San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro y Puebla. Vamos a ver solamente dos de ellos. Vamos a iniciar con el estado de San Luis Potosí. En este baile quiero que observen los pasos que ejecutan estos muchachos, la fuerza y el sonido, el ritmo que se escucha en el tablado. Huapango precisamente significa son de tablado, son en tabla. Entonces disfrutemos del Huapango Potosino. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Mujeres y al fin mujeres Mujeres y al fin mujeres Mujeres y al fin mujeres Pero pierden más paseres Como dijo el rey pelico A mí se me hace que tú eres Puro cadáver de pico A mí se me hace que tú eres Como parte del paquete Que tú no sabes hacer Ni un chile en el montañete En tu mano y las tortillas Te dan horrores y miedo Te dan horrores y miedo Y con esas manecillas No te servir sin enredo Ni pa' voltear las tortillas Porque me queman los dedos No te servirán, no te servirán Ni un chile en el montañete Y con esos besos Y ahora vamos directito a un estado muy pegadito a San Luis Potosí El estado de Tamaulipas Y ahí vamos a disfrutar de los hermosos guapajos tamolipecos Les vamos con un fuerte aplauso El estado de Tamaulipas Despacio a cualquier terreno, juntaña de cada mar Voy a salir a cambiar al paso de la barranca Voy a salir a cambiar al paso de la barranca Voy a salir a cambiar al paso de la barranca Voy a salir a cambiar al principio de la zar Un caballo para la barranca Que se salió de borrar Junto con una borranca Y ahora vamos directo a Taranca O para acá Para que no pase Ahí En la puerta del corral, Lomasú fuera de cor, abriste el campo el ángel va que no se murió, en la puerta del corral, Lomasú fuera de cor, chaparreras, chaparreras, chaparreras de cuero, váyanse con todas las blancas que yo a las morenas quiero. Gracias Al pasar por Alta Moderna, me compré mucha barrera, que antes fueron detidos que de Chile después no duele. Al pasar por Alta Moderna, me compré mucha barrera. Y eran de cuero afluido, que rechilan cuando muevas Chaparrera, chaparrera, chaparrerita de cuero Báillase con yo las blancas, que yo a las morenas quiero ¡Tamaulipas! Muy bien, seguimos nuestro viaje y vámonos otro poquito más al norte Hasta el estado de Sonora Ahora vamos a ver una de las danzas que nos ha representado No solo en México, sino a nivel mundial Ustedes la deben de conocer, es de unos animalitos que tienen cuernitos Y que hicieron una película muy famosa de ellos, que se llamaba Bambi ¿El qué? El venado, exactamente Vamos a ver ahora la danza del venado Esta danza es ritual y es